Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Muchos invitados tenemos hoy en el programa. Está el artista plástico Óscar Esmoje, director del Palé de Glás, además director del Palé de Glás, los escritores Horacio Salas, Ana María Llúa, Álvaro Abós y todos ellos nos van a hablar de los estímulos a los artistas, a los escritores y artistas en general que son los premios, los premios nacionales y municipales. Ustedes saben que este es un apoyo que se da desde hace muchos años, 100 años, más o menos alrededor de 100 años, a artistas de distintas disciplinas desde el Estado. Es una manera de apoyar la actividad artística. Estos premios han tenido muchos vaivenes, dependió muchas veces del gobierno, que se dieran o no se dieran, en fin, de los distintos gobiernos, porque uno de ellos es de la ciudad, el premio municipal. De todo esto vamos a hablar hoy, por suerte el premio nacional se está otorgando, se volvió a otorgar después de 11 años de que no se diera. Y los municipales, bueno, se están dando, pero creo que con algunos retrasos. Todo eso nos van a contar estos artistas, pero antes vamos a empezar hablando de una excelente novela, una excelente novela que apareció ahora hace muy poquito. Ahí presentamos a su autor. Guillermo Sacomano, nació en Buenos Aires en 1948. Es autor, entre otros títulos, de Bajo Bandera, El Buen Dolor, La Lengua del Malón y El Oficinista. Sus relatos fueron traducidos a varios idiomas y adaptados al cine y la televisión. Cámara Gessel es su último libro publicado. Bueno, un gran trabajo, Guillermo Sacomano. Un gran trabajo, realmente un libro... Trabajoso. Un libro que va a perdurar, ¿eh? ¿Vos creés? Me animo a decir que sí, que sí. Sí, porque no estás hablando solamente de Gessel, estás hablando del país, de la naturaleza humana, del descenso a los infiernos estás hablando. ¿Qué sé yo de las cosas que estás hablando? En lo que me estás diciendo... Dentro del tiempo que tenemos vamos a ver por dónde... En lo que estás diciendo creo que hay como dos temas. Sí, varios. Por un lado, yo creo que en el libro se equivocan aquellos que son habitantes de Villa Gessel en pensar que eso es Villa Gessel. Yo digo, es una metáfora del país de alguna manera. Por otro lado, hay otro proyecto subterráneo que es el sueño del pibe, crear algo parecido al condado de Arnopatoupa, el pueblo de Faulkner, del cual viene García Márquez, del cual viene de Briante, del cual vienen tantos... Onetti, qué sé yo, podemos nombrar a tantos, Macondo, ¿no? Bueno. Y por otro lado creo que, vos dijiste lo del descenso a los infiernos, desde que estoy en Gessel cambiaron mis lecturas por completo, desde ya desde hace años. No leo, te diría, casi más que poesía y filosofía. Y hay dos libros que me marcaron, que fueron Las obras del amor de Kierkegaard, que es un antecedente del existencialismo, y el otro es La Divina Comedia. Creo que debo tener seis ediciones, siete. El otro día conseguí una de 1912, y toda la bibliografía correspondiente a La Divina Comedia, incluyendo los ensayos de Borges sobre La Divina Comedia. Entonces creo que... Acá hay un Dante, ¿no? Uno de los personajes. Claro, y hay un Virgilio, que es un remisero. Sí, está Virgilio el remisero también. Entonces, creo que estas fueron las guías para poder ir armando este libro, que yo lo escribí a lo largo de seis años, pero en realidad yo ya había escrito algunos cuentos sobre La Villa en el año 96, 97, en Página 30. Es decir, que esta era una deuda que yo tenía pendiente, y lo fui elaborando de manera muy azarosa, a medida que se me ocurría una estampa, una viñeta, una anécdota, ir a una página por día, no superar una medida de a cuatro. Es decir, mientras escribía en otros libros, ¿eh? Mientras estaba haciendo otros libros, yo seguía en el libro. Claro, porque salió... Vamos a recordar en los últimos años. El año pasado un maestro, estuviste acá con un maestro, vos habías salido en el 77. En el 77, que era el de la trilogía, creo que estaba El Pibe, La Lengua del Malón, desde el 96 hasta ahora, digamos. Claro, son muchos años. Y durante todos esos años yo venía coleccionando El Diario del Pueblo, que lo dirige Aníbal Saldívar, un amigo poeta del lugar. Y además venía juntándome en diversos lugares de lo que es La Villa. Iba a un corralón, a un asado con peones, con pioneros, a los asados que hacen los talleres mecánicos los viernes a la noche, prestar atención en la cola de una proveeduría, etcétera, etcétera. Vamos a aclararlo para que todavía no lo leo yo. Este libro está compuesto... Se puede decir que es una novela coral, capaz. Sí, son las voces. Son voces, son distintas voces que van contando diferentes historias. Entonces esto que vos me decís de escuchar en el asado, escuchar al albañil, escuchar a uno, al otro, son las voces que después entran en el libro, ¿no es cierto? Lo que te permite una libertad de acción para encarar una historia determinada, digamos. Es decir, una misma historia, una misma situación, al cambiar de perspectiva, al cambiar las voces, cada uno la cuenta distinta, es el procedimiento a Kutagawa, es decir, distintas perspectivas para un mismo hecho. Algo que pasa en un pueblo donde uno de los deportes favoritos, además del adulterio a la hora de la siesta, es el chusmería, el chisme. Es decir, esta es una novela de chisme. La sensación acá es algo un poquito de la literatura para hablar de una vivencia, porque también está, ¿no? Es cierto, en los libros siempre, y por qué se hizo. Vos te fuiste a vivir a Gésel hace 20 años o un poco más. Veintipico. Veintipico de años, buscando qué, porque ahora estamos hablando del pueblo chico, del chusmerío, del coso, buscando qué, y qué te dio y qué no te dio de esa expectativa. ¿Qué buscaba? Si te acordás porque te fuiste, ¿no? Supongo que me buscaba a mí mismo al mismo tiempo que huía de mí mismo. Yo creo que todo aquel que llega al almaceto siempre, bueno, hay una máxima de almaceto que yo siempre tengo en cuenta, que dice, todo lugar al que no llegas es un territorio a conquistar. Cuando vos llegás... Ahora, al poco tiempo te sentís pionero, que es la gran mentira del lugar. Todos son pioneros. El que llegó hace 15 minutos y es remisero o esquiosquero es pionero. Entonces yo llegué y dije, quiero ver las raíces de este pueblo, ver cómo está conformado, y de esta manera empecé escribiendo una serie de crónicas para Página 12 que después fueron un libro que fue muy... Se llamó Viejo Gesell, yo me acuerdo de ese libro. Que fue muy criticado en el pueblo. Y porque tomás la figura de Carlos Gesell, se llamaba el fundador. Está tomado desde otro lado. Pero ese libro tiene como 20 años, en su momento causó un revuelo, un escándalo, es como si decir que Sarmiento o San Martín tienen relaciones sexuales, más o menos. El efecto fue esto. Hoy el Viejo Gesell... Era intocable. Era intocable. Era intocable, figura pura e impoluta. Y hoy es un libro que se da en las escuelas. Es decir, fíjate cómo se modifican las cosas. Ahora, con respecto a este libro, yo creo que era un libro que me debía. Y mientras los otros venían surgiendo, este era como una deuda pendiente. Yo lo escribía como si estuviera escribiendo poesía. Si vos me decís cómo me gustaría que se dijera este libro, que está bien escuchado, que paré la oreja, que es algo que te enseña la poesía. Además, esto que me decís, el desafío era una página por día y una historia que cerrara en esa página. O no, o no. Pero podían ser 10 líneas. Está armado así, digamos. Así. Podían ser 10 líneas, podía ser una línea como si fuera un cuento o un micro relato. Pero esto lo tomé de la poesía. Tiene reflexiones que cortan. Como por ejemplo, hay una que me gustó mucho. Nos vamos un poquito de tema, pero es por el clima del libro. Cuando hablás de tu hijo armando los castillos en la arena y haces el paralelismo con vos armando esta estructura, ¿no? Sí. Lo más difícil fue, creo que, tratar de encontrarle un vínculo a todas las historias y buscar que articularan las subtramas. Pero como yo había partido de series, yo partí de una serie norteamericana que se llamaba Deadwood, un western que cuenta de la fundación de un pueblo, que hay ensayos publicados sobre Deadwood, que se la considera como una serie que desarrolla el nacimiento del capitalismo. Y después, bueno, Twin Peaks. Y después, bueno... Hay una película maravillosa de Robert Altman que se llama Ciudad de Ángeles. También. Que está basada en varios cuentos de Carver y él los une. Ese es el mecanismo. Y sobrevuela, me hizo coramucho, sobrevuela a Los Ángeles. Y esto es lo mismo. Vos tomás Villa Gesell y la vas mostrando desde los personajes y desde todos los ángulos. Aquel que aparece chiquitito y que es un nombre en un relato, de golpe aparece y adquiere una relevancia en una historia más larga. Todos tienen, está más o menos balanceado. Algunos se me quedaron afuera. Pero mi idea era, en un momento tuve que hacer una lista de personajes, a ver cuántos tenía. Bueno, hablando de eso, porque también debe haber estado la tentación de poner al final la lista, ¿no? No, no. Hay otro truco al final. Y porque uno se pierde un poco también. Hay un truco al final, hay un truco al final que es la, no lo voy a contar, pero que es donde aparecen todos. Aparecen todos, como en el teatro. Pero se puede, yo creo que se puede contar. Vamos a decir que, a ver, son historias separadas, ya decimos, se va armando la novela coral. Pero hay un desarrollo temporal, o sea, es todo un invierno. Que debe haber anécdotas acá de 15 inviernos. Pero es todo un invierno hasta que llega la temporada. Yo te digo, sí, mi editora... Lo que significa la... Escucha que yo digo esto. Sí, mi editora, Paula Pérez Alonso, me decía, no me decía, no me apretaba, me decía, entregá de una vez, yo podía haber seguido. Porque este libro, lo que lo detona, es la historia de una denuncia de 11 casos de abuso en un jardín infante de un colegio religioso muy prestigioso, muy cheto del pueblo. Vamos a decir, ¿eso pasó? Eso pasó. Yo lo tomé, digamos, los hechos son, hechos reales fueron los disparadores. Los personajes se han cambiado, los nombres se han cambiado. Trabajé como el doctor Frankenstein, con pedazos de uno, construí otros, etc. Protegiendo identidades. Ahora, cuando alguno se busca, bueno, que al que le quepa el sallo se lo ponga. Ahora, antes de venirme, en un templo se denunció el abuso de un pastor hacia su feligresía. Y yo digo, pero era como para cerrar la novela, es decir, si no la cerraba de una vez el pueblo. Un pueblo parece que no pasa nada, en el pueblo pasa de todo. Y el pueblo tiene una virtud en lo político, que es aquello que vos ves en los diarios o que ves que pasa en el gobierno y en las provincias, etc. En el pueblo lo tenés acá, en primer plano. La relación que hay entre poder político, de cualquier signo, no estoy diciendo peronismo, radicalismo, el poder político, el poder policial. Y el delito tiene una conexión que es indestructible. Y esto ofrece mucho material. Yo creo que este es el libro más, mirá que yo trabajé alguna vez, conté el bombardeo del 55, etc. Pero este creo que es el libro más violento que escribí. Lejos. Porque lo que más me aterra, y a mí me daba miedo, además, mientras lo escribía, pero no me daba miedo porque me dejó lepes la escritura, sino porque las historias con las que estaba trabajando eran muy terribles. Los chicos no tienen horizonte en estos pueblos. Si vos lo tomás a Bariloche como ejemplo, te das cuenta que en Bariloche también está el cartillo fácil, que todos los pueblos turísticos tienen un momento de apogeo y después un momento de largo letargo, donde ingresás en la nada y en el desierto. Y no hay horizonte para los pibes, pero para los pibes de 6, 7, 8, y para los 18, 19, ya grandulones. Entonces, es el momento en que viene el imperio de la droga, el imperio del juego. No puede ser en estos pueblos, yo te digo, es una crítica al gobierno esto que hago, digo, el poder que tienen los bingos en estos pueblos, donde alguien que tiene un sueldo miserable, la señora que te viene a limpiar, el albañil, el techista, entran y salen del bingo perdiendo su magro ingreso. Que se ganaron trabajando. Y vos decís, ¿cómo es esto? Es decir, bueno, pues no, tenés la timba, tenés la merca, lo digo en criollo, es lo que funciona en un pueblo. Todo esto con los pibes chorros que son cada vez más, las familias de chorros que son cada vez más. Un pueblo que tiene el 1% de su población prontuariada por diversas causas. Pero por otro lado, la delincuencia convive en los barrios humildes con los laburantes, con el techista, el plomero, el electricista, etc. Entonces, se ha conurbanizado toda la costa atlántica. Esto no lo dice nadie porque tiene miedo que se le piante el turismo. Entonces, de lo que se olvidan es, más que preocuparse por el turismo, que es la fuente de ingreso principal, es darle un canal de salida laboral a toda esta nueva población que llega por intereses gubernamentales para ganar una elección. Porque cuando un intendente necesita votos, ¿qué hace? Pide ayuda a la gobernación de la provincia. Y la provincia le dice, bueno, te doy la guita, pero a cambio, vos me colocás toda esta gente. ¿Y dónde la insertás? Porque no hay una política laboral. Es decir, el trabajo en una ciudad balnearia o en un pueblo turístico pasa por la construcción, por el mantenimiento, no hay otra. No hay un trabajo, no hay una industria, no hay otra producción que no sea el turismo, el ocio. Entonces, genera un panorama muy dramático. Vamos a aclarar las cosas. Este libro tiene toda esta denuncia social, pero no es un libro periodístico de denuncia social. Es una novela. Y a mi criterio, una gran novela. O sea, desde la literatura. ¿Tenés la fantasía de cambiar algo? No. ¿Se puede cambiar algo? No, yo creo que elegí la novela porque de pibe me formaron determinados autores como Balzac o Sola. Claro, bueno. Que eran los autores favoritos o predilectos de mi padre. Y la literatura rusa, que es una literatura psicológica, intimista, etcétera, política, pero también de denuncia y funciones. Eran novelas sociales. Sí, la novela social. Como me decía Pablo, era la novela social. Yo quería una novela con muchos personajes. Yo no sé si la literatura puede cambiar algo. Es pedir demasiado que la literatura cambie algo. Creo que una buena novela, un buen cuento, un buen relato largo pueden iluminar una zona de la realidad y creo que constituyen un acto de solidaridad con el lector que puede decir, ah, esto me pasó a mí. Ah, esto se puede mirar de esta manera. Yo puedo ver este rincón desde esta luz. Yo creo que no hay mucho más. Es decir, ahora, no pretendas que la literatura cambie nada porque no creo que pueda. Pero digo, al escribir el texto supongo que la tentación debe ser. Tenía la fantasía, siempre uno tiene la fantasía de llegar a algún lector que sea más inteligente que uno, inclusive, que sea más piola que uno, que vea cosas que uno no ve, porque uno no maneja todos los resortes de la obra. Yo te puedo contar cómo la escribí, pero no sé toda la cantidad de significantes que están dando vuelta. Obviamente. Pero uno tiene la fantasía de que el libro puede llegar a como ver una conciencia. Yo creo que la primera conciencia que se tiene que estremecer es la de uno. Yo creo que el primero que se tiene que inquietar e incomodar con lo que escribe es uno. Ahora, hay una anécdota que el libro no cuenta, porque claro, supongo yo que si la pones decís, esto es demasiado, es inverosímil. A veces es así, ¿no es cierto? Pero es real. Vos estabas terminando este libro y entró un pibe chorro a tu casa. Entró un pibe chorro. Y te armó la computadora con el texto. A la hora en que yo me levantaba a escribir, yo me levanto a escribir muy temprano, a las 5 de la mañana, escuché unos golpes, unos saltos. Le pregunto a mi mujer si era ella. Carolina estaba durmiendo con nuestro bebé, con Anselmo. Y cuando bajo la escalera, nosotros vivimos en una casa pequeña, con dos ambientes arriba y uno abajo, y me encuentro un pibe que me está apuntando con una 9. Bueno, sonamos, pasamos un calvario de hora y media, pudimos chamullar con el pibe, pudimos conversar con el pibe. Cuando le dije que alguna vez yo había trabajado en cárcel, se alarmó, me apuntó, le dije, sí, pero dando clase de literatura, etc. Se calmó y me dijo, yo leía Neruda. El chico. Ajá, qué bueno. Entonces, en el momento que se llevaba la computadora, tuve el tino de... La noche anterior estábamos brindando porque yo terminaba la novela. Claro, parece, lo ponés en una novela y no, no puede ser. Y mi mujer me dice, ¿y qué hacemos después de esta novela? ¿Nos vamos o nos quedamos? Le digo, ¿y cómo no vamos a ir? Esto es Gran Torino, hay que quedarse. Gran Torino, recuerden esa película. Entonces, el pibe me pone la 9 acá, se va a llevar la computadora y atiné a tirar el pendrive. Y dije, la novela no terminó, tiene medio año más de labura. No, porque me pareció que la anécdota era... Y lo que me pareció importante es algo que en la novela está metamorfoseado. Al toque escribí una carta abierta al pibe Chorro, diciendo, si vos fuiste el que robó esta computadora, sabé que el arma que te robaste es la que yo uso para que el pibe como vos no termine en un zanjón de gatillo fácil. Se publicó eso. Se publicó en el diario del Pueblo, sí, sí. Y yo sé que sonaba demagógico, pero no quería que... Porque dijeron, ah, robaron al escritor del Pueblo. No quería que quedara como blumberizada mi situación. Yo no quiero que esta novela sea cooptada por la derecha, por el lado de la inseguridad. Yo hablo de criminalidad. Criminalidad es corrupción, criminalidad no es solo el robo de la propiedad privada. La criminalidad está metida también en la violencia doméstica, que abunda en todo el interior muchísimo. Vos la sentís, la violencia doméstica. La violencia doméstica está instalada en lo cotidiano todo el tiempo. Me llama la atención y te pregunto. Vos estás hablando de pueblos chicos. ¿Por qué pensás que eso pasa en pueblos chicos y no pasa en... No, pasa en todo el país. Es decir, pero no pasa solo en nuestro país tampoco. No, obvio. Lo que pasa es que en un pueblo chico, Guillermo Martínez tiene un cuento extraordinario, Infierno Grande. En un pueblo chico vos la tenés acá la realidad. Claro, claro. Vos lo ves caminar al otro. Es decir, vos acá no te vas a cruzar con el político corrupto fácilmente. Vos no te vas a cruzar con el violador fácilmente. No te vas a cruzar con el escruchante. En un pueblo te cruzas con todos. Y ahora después de la novela te seguís cruzando todos los días. Contame qué cambió, cómo es la convivencia. A mí no me cambia en absoluto, no me modifica. Yo voy a seguir viviendo en Villa Gesell, voy a seguir escribiendo en ese territorio que amo. Pero también creo que el amar un territorio no implica hacerse el distraído. A mí lo que me importaba era contar buenas historias. Y un pueblo te ofrece un caudal de buenas historias y no lo pintoresco. Era salir de eso. Y ver, por otro lado, una cruza muy interesante que hay en Gesell, que es la de Gaucho con Hippie. Que es muy raro porque también, por otro lado, estéticamente es una cruza de paisaje del Middle West con San Justo o La Matanza. No lo digo peyorativamente porque yo fui de Mataderos. No, 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 bueno, lo haremos. Es decir, pero digamos, esto está. Hay tantas cosas que no, ya me tengo que ir al corte, que no llegamos a hablar. Aparte esas construcciones, ¿no? Cada vez más precarias, digo, esos edificios como hongos que se construyen, departamentos para el verano. Ahí hablas mucho de esto. Bueno, se construyen edificios que no tienen la resistencia para una sudestada, que están especulados desde el primer ladrillo. No se cayó un balcón, te acordás, hace unas años de Pinamar. Los de Pinamar se sienten mejores que nosotros, pero tienen la misma problemática. Cariló también cambió. Claro. Es decir, toda la costa. Señores, son 500 páginas o más. Imagínense, acá hablamos un ratito. Es humedad. Yo se los recomiendo de todo corazón. Yo pienso que es un gran libro, un gran libro. Uno de los grandes libros del año, sin lugar a dudas. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Cristina. No se vaya, que tenemos una mesa muy interesante después del corte.